Ya estamos en el parque de ilusión, Ani. Aquí están los botes. No podemos montar porque son como 20 pesos. ¡Tía! ¿No está tía? Bueno, mami, mira. Mami. Mami. Abuela. Tía, mira para acá. Tía, mira para acá. Dile del parque de ilusión. Dile del parque de ilusión. ¿Cómo? Dile del parque de ilusión. Sí, dilelo. ¿Ozones? No, dile, ¿cómo es? ¿Y es lo que se haya querido yo? ¿Qué es lo que se haya querido yo, chica? Vamos. Ahora, ¿a dónde vamos? ¿Eh, mami? ¡Mami! ¿A dónde vamos ahora? ¡Mami! ¿5 dólares? Por pareja, ¿no? Bueno, no es un año libre. Una hora recorrido por el parque. Sí, pero ese es el play. Sí. No es de cuatro años. Precio 50 kilos. Aparte, eso es tremenda pesada de eso. Bueno, ahí de 50 kilos se usen por bote. Mira, bote. Ya que se le gasta la piel, eso no tiene piel. ¡Ay! Vamos mucho, a ver. Sí.